Fue un sueño realizado. Yo, como dice Inocencia, Anita la huerfanita, me encontraba llena sueldo de él. Y todavía sentía el eco de los hablantes de mi oído. Y era la emoción, eran las luces, eran los reflectores, era toda esa gente alrededor mío aplaudiéndome en las mesas con unos vestidos preciosos y la música sola. Y él estaba allí, dándome. Sonriéndome, me aplaudía. Yo estaba impresionada por el movimiento. Estaba estrencida, vulnerable, insensibilidad. Estaba a flor de pie. Y yo, entonces, el vino mandó a subir una botella de zapato. Brindamos. Ay, Dios mío. Después de los bebidos, las caídas ya. Y ahora, Cristina, ¿qué va a pasar ahora? Ahora estoy de él. Somos el uno del otro. Nos pertenecemos. Buenos días. Hola. ¿Qué tal la prensa? Muy bien, sacaron unas fotos estupendas. Espero que te haya repuesto. ¿De qué? Anoche la corriste en grande. ¿A quién conquistaste del desfile? ¿Yo? Ajá. ¿No te vi anoche después del desfile y no dormiste en la casa? Mira, dale pulpo a eso. Antes de que se me olvide, no faltes a casa esta noche. Le voy a dar una cena a Alejandro para festejarle su cumpleaños, que fue ayer. Sí, ok. Qué bien estuvo, Cristal, ¿verdad? Sí, maravillosa. Ya está preparada para el desfile de Miami. Imperta, hazme el favor y dile que venga acá. Quiero hablar con ella. Voy a ver si ya llegó. ¿Víctor? Allá afuera hay una persona que te busca. ¿Quién? El padre ángel de Jesús. El padre ángel de Jesús. ¿Pero cómo vio contigo? Anoche estuve en la casa. ¿Cómo? Yo no estaba. Estaba en el desfile. Pero, pero Alejandro me lo dijo cuando regresé. ¿Pero pasó algo? No, no. No hablaron. Pero él insiste en hablar conmigo. ¿Qué vas a hacer? Hazlo pasar. Pasa. La señora lo va a recibir. ¿A dónde vas? La señora me mandó a llamar. No entres ahora. Está atendiendo a otra persona. Siéntese. Quiero que me diga una cosa. ¿Cómo vio conmigo? Vi... ...sus fotos en el periódico. Anunciaban en desfile y... ...y hablaban de su empresa. Venía hasta aquí... ...y usted no se encontraba. Entonces... ...un empleado me dio la dirección de su casa. Si me dices quién es, lo manda a despedir inmediatamente. Eso es algo que tengo terminantemente prohibido. No sé cómo se atrevió a desobedecerle. Tal vez me la dio por... ...por ser quien soy. Por lo que represento... ...a un sacerdote se le abren puertos... ...que para otros permanecen cerradas. Sí, claro. Todo el mundo quiere estar bien con Dios. Por favor. Necesito saber. Quiero saber. Usted me dijo tantas cosas esa noche... ...y... ...se fue así de repente... ...y me ha dejado... ...totalmente atormentado. Le dije todo lo que tenía que decir. ¿Dónde fue la pedido a parar esa niña? No lo sé. Esa muchacha... ...la que vi... ...anoche en su casa. Esa no tiene nada que ver con usted. Esa es hija mía y de Alejandro, mi esposo. ¿Estás segura? No me engaña. Por la edad la puede sacar. Eliana es mucho menor. La otra... La otra la... ...la abandoné en una casa... ...recién nacida. Y la dejó allí... ...a su suerte. A expensas de cualquier cosa que pudiera pasarle. No. Pude ser dura... ...pero no inhumana. Todavía me quedaba una fibra de sentimiento. ...la puse allí en el piso y... ...toqué el timbre... ...me escondí... ...me esperé. ...y cuando la recogieron. Y luego me fui. Y nunca más volvió a... ...a salir de ella. No volvió a ir a aquella casa. Un año después. ¿Qué lupo? Ya la niña no estaba allí. Pensé que la familia se hubiera podido quedar con ella... ...pero... ...lo que hicieron fue llamar a la policía... ...y la policía se la llevó. ¿A dónde? No lo sé. Pero no puso usted a averiguar... ...más nada. Traté. Traté muchas veces. Lo intenté. Pero aún era una infeliz. Y nadie le hace caso a los pobres diablos. Le barajaron de un lado a otro y... ...y al final no logré saber nada de ella. No sé la suerte que pudo haber corrido esa hija. Oye, qué suerte tuvimos, ¿no? El desfile es una maravilla. ¿Suerte? Suerte no, mi amor. Constancia y dedicación. Esta es la única manera en que se consiguen las cosas buenas que hay en la vida. Bueno, tienes razón. Y te felicito, quiero. El desfile quedó de primera. Éxito total. Ay, ojalá también sea un éxito en ventas, Paola. Porque tengo unas ganas de sacarle un viajecito para Italia, Victoria. Ay, chica Italia. La cuna del verdadero arte. Sí, es verdad. Mira. ¿Y te fijaste en Cristal Anote? Ay, divina. Acaparó todas las miradas y arrasó con los aplausos. Sí, señor. Qué voz fabulosa. Sí, señor. Cristal. Cristal. Mija, mi amor, estamos hablando de ti. ¿Qué te pasa? Mija, estás en el limbo. Estás soñando. Mija, dime. Es que todavía estás durmiendo el mareo que te quedó del éxito de anoche. Pero escúchame una cosa. Mucho cuidado y si te van a subir los humos a la cabecita, preciosa. ¿Viste? Cuidadito. Ay, cónchame. Y yo anoche, yo no, hombre. Quería quedarme disfrutando de la habitación del hotel. Y se me ocurrió llamar Marcelo. Antojaba en querer verme anoche, no. Y me tuve que ir. Para que lo llamas. Ay, sí. ¿Y tú, Cristal, por fin te quedaste o te fuiste? ¿Vieron? ¿Sí? ¿Quieres venir al taller un momentico, por favor? Hay un detalle en el vestido de lentejuelas que hay que arreglar con la ópera. Ay, sí. Claro que voy. Te voy contigo, mi amor. Adelante, preciosa. Gracias, por favor. Quédate. Deja el frío. No sabes lo que me estás pidiendo. Sí. No doy un centavo por tus pensamientos. ¿Qué? Que hace rato te veo abstraído. ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? No, nada. Además, te veo como apagado. Es porque siempre es tan expresivo, tan dinámico. ¿Te pasa algo? No, no, no. Estaba pensando en Cristina. No sabía. Está tan sola en la vida. ¿Sola por qué? No. No.